Bien amigos de Canal 21 de Huancayo, ha terminado la jornada del voleibol aquí en el Niño Héroe Manuel Bonilla hoy domingo 21 de enero. Se han jugado tres partidos, a primera hora Tupac Amaru derrotó a golazo por 3 a 0, en el segundo partido por 3 a 2 la representación de Moli Voleibol superó a Latino Misa y en el choque estelar aquí en el Bonilla, 3 a 0 triunfo de rebasa del Callao sobre el Divino Maestro. Veamos los resúmenes de los partidos y las notas respectivas al final de cada uno de los compromisos. Para Canal 21 de Huancayo, David Vargasol de Villa, desde Niño Héroe Manuel Bonilla. 12 para Moli Voleibol, 6 para Latino Misa, segunda fecha de la Intermedia, en la primera fecha Moli Voleibol perdió con Tupac Amaru. Latino Misa le ganó a Divino Maestro cuando María Luisa Barreto anota el punto 7 a favor de Moli Voleibol. Estamos en el quinto y definitivo acero. El primero lo ganó Latino, el segundo Moli Voleibol, el tercero Latino, el cuarto Moli Voleibol. Y aquí hay punto, punto 13, 13 a 7, está ganando el equipo de Lima, Moli Voleibol en este quinto y definitivo set. Viene el saque de la número 4 de Moli Voleibol. Le vuelve el saque de la número 9, Diana Quinega, por lo tanto le vuelve al campo de Latino, punto 14. 14 a 7, a un punto de valor el juego. Aquí puede acabar el partido. Va levantando Rosa Hoyor para la Gata García. El bloque no funciona, punto para Latino. Latino tiene 8, 14 para Moli Voleibol. Se prepara para el saque de Carmen Lagata García. Se organiza Moli Voleibol. Adentro, Catoleta. Van a comprensión de la Lídero. Aime, punto 15, 15 a 8. Gana el quinto set, Moli Voleibol. Gana el partido por 3 a 2. En este partido número 2, segundo partido de la segunda jornada. 3 a 2 ha ganado Moli Voleibol a Latino Amisa. A primera hora, por 3 a 0, Kupacamaru derrotó a Golazo de Comas. Y resta el partido de fondo. Entre Rebasa y Devino Mastro. Este equipo que pertenece a la Liga de Cercao, Carlos, ¿no? Sí, bueno, ya no trabajo en la Liga hace unos cuantos años. Y decidí armar este proyectito con unos amigos empresarios. Y bueno, están los resultados, ¿no? Pasito a pasito esperamos llegar. Claro, pero es un camino bastante difícil en esto de la intermedia, ¿no? A pesar que tienes alguna jugadora de experiencia como esta chica Martínez, creo, con muchos años. Pero un partido irregular, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? La intermedia, si bien es cierto, ha subido el nivel. Todavía no alcanzó un nivel óptimo, ¿no? Para poder ascender. Y bueno, tenemos gente de experiencia, no solamente a Milagros. Sino a Vanessa, Eva, que han jugado anteriormente a la Liga. Un par de extranjeras que nos están ayudando ahora. Y bueno, la armadora que sigue formada en las canteras, ¿no? Que tiene 16 años recién, es muy joven. Sí, chiquilla ella, ¿no? ¿Quiénes son las extranjeras que juegan en tu equipo? El número 14 es Angelimaro Canto, que es de Venezuela. El número 6 es Aña Hilar, ambas son de Venezuela. Ajá. ¿Y qué pretendes ahora? ¿Cuáles son las aspiraciones con este equipo? ¿Has visto ya a tus rivales? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, definitivamente nosotros hacemos un tipo de análisis diferente con el programa de Atavole. Que nos ayuda muchísimo, nos da otra visión y más cuantitativa. Y ahora, nada, toca estudiar el rebasa, que es nuestro próximo rival. Nosotros trabajamos pensando en plazo corto. Solamente pensamos en el rival que nos viene a jugar. En este caso toca el rebasa, ¿no? Y suerte, va a ser fuerte este rebasa del Callao, ¿cierto? Seguro, seguro rebasa. Todos los equipos están muy parejos en realidad. A diferencia de otras intermedias en las que yo he podido observar, esta intermedia está bastante pareja. Claro que sí. Todavía va a restar por jugarse varios partidos. Ojalá que tu equipo siga por la senda de la victoria. Una derrota y un triunfo, ¿no? Sí, sí, bueno, ayer nos tocó jugar con el Tupac, que creo yo que es el equipo más sólido del torneo. Y bueno, hoy día logramos recuperarnos en un partido muy difícil ante un gran equipo como el Latino. Y nada, esperamos ya sacar resultados positivos a los partidos que vienen para alcanzar el repechaje con los provinciales. Bueno, a momentos que vemos que te amargaba demasiado con tus muchachas, ¿no? El partido lo pudieron haber ganado, creo, con mayor amplitud, sin embargo, se equivocaron mucho, ¿no? Sí, bueno, como les comento, ¿no? Mientras bajemos el margen de error, hay más posibilidad de ganar con un marcador más holgado, ¿no? Y bueno, ya me conocen ya. Ahí viene el servicio. Pelota en campo de Divino. Devolvieron de cualquier manera. Levantada cortita, pega Karen López. Y deja mal parada a Fabiola Belicta, número 12. De esta forma llega el punto 23. 23 a 13, está a dos de ganarlo. El equipo de Rebasa Costa va a hacer su segunda victoria consecutiva en este torneo hexagonal. El primero lo ganó por 25 a 14. El segundo lo ganó por 25 a 20. Aquí está el ataque de parte de Wendy Rodríguez. Pelota de la NET. Trata de colocar y colocó bien Dafne Sanguinetti. Mandó a cualquier parte Wendy Rodríguez. El punto que favorece a Divino Maestro. A primera hora por 3 a 0. Tupe Camaro derrotó a golazo en el segundo partido por 3 a 2. Bolivolebol superó a Latino Misa. Y en este partido central está ganando por 2 a 0 hasta el momento. Rebasa Costa, adivino maestro, con parciales 25 a 14, 25 a 20. Y el último lo está ganando por 23 a 14. Hemos sobrepasado los 21 minutos de juego. Está constatando Ana Caballo la formación de Divino Maestro. Aquí está el saque para la representación de Divino Maestro. Dafne Sanguinetti saque con salto. La recepción de Frida Barrera. Aquí pega Wendy Rodríguez. La pelota, chocó la NET. No pasó a cancha contraria. Y apunta para Divino Maestro. Anota el punto número 15. Tiene 23, rebasa a costa. Aquí está Dafne Sanguinetti con el saque. Una pelota cerca de la NET. La devuelve de cualquier manera Daikam Pinedo. El ataque con Leslie Díaz. Ahora va levantando Pinedo. Descarga con todo. Wendy Flores. La pelota deja su marca en campo. Contrario al punto 24 en capilla Divino. Es eco radio desde la cabina de la Universidad de las Peruanas. La universidad más grande del Perú. Aquí estamos en los 1.400 amplitud modulada. Viene el ataque. Va a quedar esa bola en campo de Divino. Sin embargo se defiende. Ahora Leslie Díaz la hace pasar a cancha contraria. Viene el ataque. Cazaque número 3 adentro. Frida Barrera. Anota el punto 25. 25 a 15. En 23 minutos. Gana el tercer set. Y gana el partido por 3 a 0. Con parciales 25 a 14. 25 a 20. Y 25 a 15. 3 para Rebasacosta del Callao. 0 para Divino Maestro. El tiempo total de este partido. Una hora con 17 minutos. Se termina la jornada. Va a comentar Clepto Cari. Luego tendremos también las notas con Clepto Cari aquí en el Niño Héroe. Manuel Bonilla. Manuel Bonilla. Bueno, pues... Un partido que tuvo unos ribetes por momentos muy parejos, ¿no? Sí, por momentos estuvo muy parejo el partido, pero pudimos sacar el partido adelante con ánimo y actitud, que es lo que nos caracteriza a nosotras, ¿no? ¿Cómo llegaste a este equipo del Rebasacosta del Callao? Ya tienes una trayectoria en los equipos de primera división, ¿no es cierto? Ah, por la confianza del profesor Kika Giseño, que antes ya hemos estado en el Club Géminis. Y me ubicó y decidí formar parte de la familia ahora de Rebasacosta. Dos partidos ganados, al igual que Tupac Amaro. ¿Son los dos equipos llamados a quedar en los dos primeros lugares para seguir intentando la llegada, en el caso de ustedes, a la máxima división? Sí, nosotros estamos preparándonos diariamente para ese partido. Nosotras queremos llegar a subir a la superior, pero por lo tanto nos estamos preparando poco a poco, ¿no? Para los rivales que se nos vienen ahora. ¿Va a ser con el Tupac el partido más difícil? Los dos equipos están parejos. Pero nosotros haremos lo mejor de nosotras para ganar, porque para eso nos estamos preparando. ¿Cómo se ha formado el equipo que tienen en este momento, en este conjunto de Rebasacosta, que ya estaba asomando en años anteriores también con su ingreso a la superior? Bueno, lo importante que resalto de mi equipo es que hemos venido de menos a más. Hemos venido de menos a más, hemos venido trabajando diario, nos estamos preparando ya con meses de anticipación para este campeonato y nos quedaron lo mejor de nosotros. Muchas gracias y suerte para lo que viene. Ya, hasta luego, gracias. Ahí están las palabras entonces de la número 2 del Rebasacario López, declarando para Eco Radio, luego de esta jornada, de esta forma, por 3 a 0 fue el triunfo sobre Divino. Cerramos con Cleto Cari, David Vargas Sondevilla, muy gentil. Adelante compañeros, en Estudios Centrales. Gracias. 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 Gracias.